Cientos de personas acuden a tramitar antecedentes policiales en zona 9 de la capital, sin embargo este lunes los centros de misión están cerrados, mañana martes se reanuda el servicio con normalidad. Tras una persecución, las fuerzas de seguridad incautaron un lote de cigarrillos de contrabando valorados en 2.500.000 quetzales en el barrio Las Flores y San Francisco Petén. El piloto del camión perdió el control y chocó contra una vivienda, lo que facilitó su captura. Otros cómplices lograron escapar. Al menos 80 personas han muerto durante un sangriento motín en una cárcel brasileña en la ciudad de Manaos, de Amazonía. Las autoridades brasileñas todavía no informan oficialmente, aunque se sabe que dos fricciones criminales rivales se enfrentaron.